No, yo desde el 2008 estoy convencido que teníamos que acabar con este gobierno, desde el 2008. Sí, pero una cosa de 2008 es la cosa de nueve meses antes de las elecciones. Mira, por eso te digo, y no solamente por los extremos que te dije, un gobierno que en un momento dado no puede tener los diputados en una cámara, los, no es cinco, los diputados, o que el 90 o 95% del parlamento es tan corta, no puede quedarse ni un minuto más en el gobierno. Cae de por sí en un impeachment, en un check and balance, en lo que sea, cualquier modelo, cae, en primer lugar. En segundo lugar, cuando el clima de destitución está vigente, la ciudadanía está consciente de qué es lo que está ocurriendo, ese gobierno que cayó se mantiene fuera. Y cuando ocurre lo que ocurrió con la manifestación de los gremios, que son los principales afectados ante la posibilidad de las medidas económicas, los gremios que aguantan, sostienen y se ratifican en que este es el rumbo correcto, y finalmente se encuentra un discurso transversal. ¿Cuál es el discurso transversal hoy? El nacionalismo. Acá está, libre, independiente y soberano. Los paraguayos nos vamos a permitir que se violen la Carta de la OEA, ni en el artículo 18, 19, 20, 35, ni tampoco en el tratado de Ushuaia. Entonces, cuando se encuentra un discurso transversal, eso no solamente hace que caiga el gobierno, se mantenga, sino que ese modelo no vuelva nunca más. ¿Qué quería decir? Usted se dio cuenta que cuando se produce el juicio político de la destitución del mundo, la ciudadanía que acá escuché estaba totalmente de acuerdo con la institución del mundo, no salió a celebrarlo, no salió a celebrarlo, a celebrarlo, ni en las bases del partido liberal de la escala auténtica, ni en las bases del partido liberal de la escala auténtica, en las bases plurales tampoco. No, 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 no. No, tampoco salieron a copar las calles, yo creo que les vendían a Luz. No, mira, no podemos hablar, no hemos escuchado tanto tiempo. No, 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 es que acá la acusación de fuerza, obviamente, como en el gobierno, es totalmente desfavorable. Por eso yo me callo. Resulta que hay una vez que usted, todos ustedes saben. Está bien, el competente, el lugo, el inecto, el lugo, todos ustedes saben una cosa. Al cuarto año del gobierno de Nicador, por ejemplo, la imagen del Nicador ante la gente, estaba por el piso. Ustedes saben que el lugo nunca bajó un 40% en la aceptación de la gente de su gobierno. Y todos saben, pecuado, ¿verdad? Porque el inecto lugo, el incompetente lugo, y acá va un paréntesis, imagínense si vamos a entrar en las caracterizaciones psicológicas. Cuántos presidentes del Partido Popular, patéticos, signos, muchas cosas. No está bien, no está bien, no está bien. No está bien, no está bien. Escuché otro día a una periodista que siempre marcó una posición en contra del gobierno del lugo. Decía, pero el gobierno lugo ni hizo el 10% de la macana que hicieron los gobiernos colorados. Eso la gente sabe. La gente sabe. Y la gente sabe. Que este gobierno puso los cimientos, los cimientos de la gratuidad de la salud pública. La gente sabe. Que este gobierno sí logró, empezó a lograr, todavía no totalmente eso, algo de soberanía en Itaipú, y la gente sabe eso. Y la gente sabe que este gobierno es el único gobierno, y aquí también es el único gobierno, que este año logró reducir dos puntos la fuerza del país. El incompetente lugo. Ustedes saben que a esta altura del año, y en relación al año pasado, en relación al año pasado, hay un crecimiento del 10% de la inversión en el país. El incompetente lugo. Ustedes saben que para el próximo año, la estimación del crecimiento económico en el país, está posiblemente igual al 2010, o mejor el incompetente lugo. Bueno, pero lugo, esperamos, déjame, déjame, déjame decirlo. Lo que pasa es que está en el vídeo cárcere, para el... No, 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 eso lo hemos... Parece el informe de cada buen periodo de cúmico, pero igual que ustedes. Igual que ustedes, ustedes. Imagínense, imagínense lo que opina la gente, y no podemos negar eso. Imagínense lo que opina la gente, es un... Y no, es la opinión nuestra. De cuándo, vean, ¿verdad? Uno, uno, uno de las... Una de las causas del gran enojo, últimamente, en contra del nudo, porque se transfirió en esta responsabilidad, es el tema de los 50 millones de dólares, el veto, para financiar a los operadores políticos de los partidos. Todo eso es... Ustedes también tenían un programa con... Ustedes, ya se copó nada. Ustedes creen... No, no. Ustedes creen... Y termino con esto. Ustedes creen, y me refiero a los partidos centenarios, principalmente. Ustedes creen, de que los partidos centenarios que entregaron la soberanía de este país, la soberanía de este país, ahí están las tierras para la vida, ahí están los grandes ladrones de bancos, ahí están los grandes ladrones de todo tipo, ahí están los narcotráficos, son los que, los que entregaron la soberanía de este país, ellos van ahora a defender la soberanía del país. No, o sea, que la gente, la gente, la gente sabe eso, y ahí voy a tu tema de los mil jefes. Vamos a ver cómo se manifiesta la gente. ¿Cuál es la dirección del tema de los mil jefes? Porque la gente es quien hoy día va formando una opinión crítica sobre ese proceso. Y miente, miente que algo queda ahí, es un refrán, ¿verdad? Las táticas de encaminación que tienen, este tanto... No, tanto como la de ustedes, ¿verdad? Como Camilo, ¿verdad? Ellos, pues, son los que han ganado las elecciones en el 2008. Los colorados no votaron, los independientes no votaron, ellos fueron los que ganaron las elecciones en el 2008. Ese es el manejo que tienen, ¿verdad? Es fantástico, realmente, que esta gente, este, nos está pintando un país de maravilla, que yo por lo menos lo veo, y tendríamos que ver, porque en estos años, hablando del 2% de reducción de la pobreza, Lugo tiene cierto, es su condición de exogir con una debilidad, pero tremenda por los pobres, porque los han multiplicado por miles. Los han multiplicado por miles. Y ellos ocuparon la administración pública. Pero donde vos vayas a encontrar gente, más gente de este coche, ya de este coche, y de todo que vos quieras, donde vos vayas a encontrar gente, pero increíble de todo lo que hicieron. Yo quiero hablar de un tema que fue muy sencillo, muy peor a todos los paraguayos, que pasa a barla. Que para Camilo, para esto, esto es analítico, quizás porque algunos amigos, de ninguna manera, algunos amigos derrutan, en algún momento de ellos, y que también están en el EPC, ¿verdad? Quizás. Es que, es que, es un hecho anecdótico. Dios mío, 90 días tuvimos con el Jesús en la boca, cada familia de este país. Cada familia de este país. Se anunció la tranquilidad. Se anunció todo. Usted tiene la verdad. Usted tiene una cara dura, el día fácil, el día fácil, el día fácil, el día moral, de buena costumbre. Reconoció ante el juez, Pedro Mayor Martínez, que facilitó una pastura de 900 euros. Eso es el casero. Eso es el casero. ¿De qué altura moral me puede venir? Yo te juro que no quiero ni sentarme a cobrar con una persona así. Imagínate vos, pacificó una pastura de 40 euros, 900 euros, y lo reconoció, sin mencionar que a los pobres, pobres, de solemnidad, le sacó 4.000 a 10 más por kilo de coquitos. Pero por favor, y quiere hablarnos de moral, de lo que mejoraron. La corrupción en este gobierno, se ha caracterizado en todo lo que estamos en todas las instituciones, en obras públicas, ahí está la ruta Fartama, esa de Caguazú, en la CEN, en el INDER, vendieron tierras, de los más pobres, hablan de las tierras malas vidas. Ahí Camacho estuvo tres meses, nosotros tuvimos que hacer renuncias, en las cuales se han descubierto tierras, que se vendieron, en la época del Marciano Barreto, compañeros de ruta, de acá de los amigos, a 6.800 guaraníes la hectárea. Tierras que valen, pero, por lo menos, por lo menos, cada una de esas 4.000 hectáreas, valen fácilmente 100 millones de guaraníes. O sea, quiero significar esto, mina, porque parecía ser como que, bueno, estamos todos los malos, y ahí están todos los buenos y las maladitas, ¿verdad? Y bueno, ellos hicieron el buen gobierno, y resulta que sacaron a Lugo, ¡pah! Por favor, lo sacaron a Lugo, porque fue la última, por la cual era de cierto. La corrupción, la indolencia, la inmoralidad, la falta de respeto a las instituciones, fue un piro con las costantes del gobierno de Lugo, merecedor del juicio político. ¿Qué quería decir a mí, no? No, yo lo único que quiero decir es que, nadie acá dijo, yo no te escuchaba, vos, mina, decir que pareciera ser galleta en los malos, y que tienen los buenos. Parece que el diputado, sobre la extracción a su subconsciente, y él se ve así como son, porque nosotros no dijimos eso, estamos debatiendo. ¿Puedo hablar, diputado? ¿Puedo hablar, diputado, sí o no? Yo le escuché, yo un conjunto no le escucho, habla con él. Entonces, ¿sí sin algún problema de sentarse acá en este espacio? Porque, evidentemente, 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 la intolerancia a la que se llegó, de un lado, de la dirigencia política, es brutal, al punto que, a mí me sorprendió verle el jueves, en la plaza, allí frente al Congreso, protestando, a altos dirigentes, de los partidos que hoy están aquí sentados, inclusive el diputado Solera, uno de sus fundadores y apoderado que en el partido, renunciando con otros más, diciendo que fue una locura, fue una locura lo que están haciendo allí. No, no, ¿puedo hablar, diputado o no? Yo le escuché, diputado, ¿puedo hablar o no? Hablaba. Bueno, muchas gracias. Acá hay una cuestión, yo quiero ir a lo que vos estabas diciendo hace rato, Mina, que vos disentís con mi análisis, y con respecto al tema de la victoria del partido de Colorado. Yo creo que acá ganó el partido de Colorado, pero en realidad ganó Horacio Cártez, que fue el gran arquitecto de todo esto. Te voy a dar algunos elementos. Con la jugada que se hizo de Horacio Cártez, muy inteligentemente, no significa que a mí me guste el programa aportivo de Horacio Cártez, pero tengo que reconocer que fue muy inteligente, consiguió derrotar a su oposición interna, porque Lilian Samanillo y Zacarria Irún, hoy están acorralados, porque quedaron en evidencia que eran sectores políticos del partido de Colorado que siempre tenían más diálogo con el gobierno de Fernando Lugo, y hoy le va a ser sumamente difícil a estos adversarios hacerle frente a Horacio Cártez. Se legitimó, y muy inteligentemente Horacio Cártez dice, yo fui el tercero, cuando en realidad él estaba esperando que los otros pisen el palito. Quedaron en evidencia. Segunda gran victoria de Horacio Cártez, rompe la alianza patriótica para el cambio, porque ahora es imposible que nosotros tengamos una buena alianza con la cúpula del partido liberal. Sí, pero lo van a hacer para el obviedismo o el compatriotismo. Mira, mira, mira. El problema es el siguiente. Lo que está comprobado en las últimas elecciones es que el obviedismo sin el obviedismo como candidato, que pasó en la municipal de Pasada, hace que sus votos migren al partido de Colorado. Si el PLRA hace un ACPLRA, va a ser el peor de los cálculos electorales. Tercera cuestión, ellos tienen la legitimidad del partido Colorado y Horacio Cártez de decir, las alianzas no sirven, fracasaron. Entonces, si hacen una alianza, un ACPLRA, ellos van a decir, esto se van a traicionar, van a tener inestabilidad, voten a nosotros que ya conocemos. O sea, fue muy bueno. Cuarta cuestión, dicen que Lugo fue el mejor jefe de campaña. Allí sí yo creo que es retórica política, porque ellos saben, y acá no nos podemos engañar, que todas las mediciones de opinión mostraban que es lo que decía Hugo. Lugo nunca bajó del 40%, hubo momentos que estaba por encima del 50% de simpatía. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Entonces, era un problema no tumbarle a Fernando Lugo antes que llegue el 2013. Otra cosa más, el PLRA como institución queda absolutamente desprestigiado porque, ¿quién va a tener confianza en negociar algún pacto con Blas Llano? Porque Blas Llano le persiguió y le trampeó de prenda alegre. Ahora le propone, vamos a hacer un pacto y después le va a traicionar. Yo recuerdo con el diputado, él dijo, el diputado de Ivaluana, alguien que le ayudó a salud. Me dijo una vez, él me dijo, deshile un poco al presidente de la República mi más profundo agradecimiento, porque si no era por Lugo, yo nunca iba a ser diputado. Él estiró muchos votos. Así que yo quiero agradecer. Y finalmente, finalmente dos cositas nomás. El tema de la corrupción con respecto al tema de la ruta 13. Yo quiero recordar que los que estuvieran al frente de la administración que tuvo a su cargo de hacer la ruta 13, apoyaran el juicio político y hoy probablemente tengan candidatura de consenso en PLRA. Y lo otro, insisto una vez más, yo no me imité a la de Zavala. Yo lo único que digo es que el ministro del interior, el jefe de la seguridad, cuando Fidel Zavala fue secuestrado, es el señor Rafael Quilizola y Carmelo Caballero. Entonces, yo espero que ahora que ellos tienen todo el gobierno y tienen todas las condiciones, se cumpla lo que dijo Federico Franco. En 90 días, acabo con el EPP. Démosle 90 días a ver hasta qué punto acaban con esos mitos que ellos mismos crearon. Bueno, tengo que ir a una breve pausa, gente, enseguida vuelvo y les quiero contestar también a Hugo Ficin, porque yo dije y me hago cargo cuando digo que Fernando Lugo creo que es un inepto. Y, de verdad, yo solamente puedo entender que ustedes, la gente de izquierda, lo usen a él como líder o lo tengan, digamos, como líder por una cuestión explícate oportunista, sinceramente. Porque, vos decís, Fernando Lugo hizo el tema de salud gratuita, digamos. Ahora, Fernando Lugo disminuyó, me decís, el 2%. El 5% de cosas. Es el 5.000 millones. Espera, no, yo le pusié todo el tiempo, ahora usted, ove y me escuchará. Es que la ministra de Salud para los 100.000 millones va a ir por culpa de saber que no. Espera, espera, no, no, pero, no, 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 pero, 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 hay que demostrar eso y Gustavo a nivel de la justicia. A ver, yo nomás digo que no solamente la izquierda, sino los sectores populares, digamos, el campesinado, esencialmente, que es el más postergado de hace décadas con la reforma agraria, ¿verdad? Yo me pregunto a ustedes, ¿qué hizo Fernando Lugo en este año y medio para dar un inicio, aunque sea, a la reforma agraria, Hugo? Un inicio. ¿Qué hizo Fernando Lugo con los centenares de asentamientos que sí se le dio a la tierra, pero que están paupérrimos como siempre? No, 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 después de contestar, después de dejo picando y después vamos a decir, que también Fernando Lugo, ¿verdad? También Fernando Lugo tuvo hijos por doquier, ¿verdad? Minció a una institución como la Iglesia Católica, ¿verdad? Hizo un compromiso en un voto de celibato y se escogía a cuánta mujer llegaba a su camino, ¿verdad? Yo no, yo no coincido con la promiscuidad de nadie, cada uno tiene derecho a ser promiscuo, pero un obispo, no tiene derecho a ser promiscuo, ¿verdad? Un obispo no tiene derecho a ser promiscuo, por eso yo no soy monja, ¿verdad? Entonces, un obispo no tiene derecho a ser promiscuo, en segundo lugar, las feministas socialistas dan vergüenza que hayan avalado que no solamente fue promiscuo y mintió al electorado, a la Iglesia, sino que encima tuvo hijos. ¿A qué hora somos dos, cuatro, cinco contrabajos? ¿Qué le costaba? No, vos sabés que le costaba no, vos sabés yo me callo, yo no sé, yo creo neutral, nomás, no, 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 yo por una descripción, yo creo, yo creo que hay que, yo creo que hay que, yo creo que hay que, yo creo que hay que hacer, a ver, y te pregunto, ¿por qué él va a tener que ser ir? Ustedes tienen muchísima gente de izquierda que tiene mucho más conducta que pensando en lujo. Desde después del corte podemos hablar del inverte, yo manejo muy bien la situación. El problema es que tiene que escárrafo, es un funcionario de la dos, el más lo que hay que hacer, es más la conductora, si lleva hacia él, el más lo que hay que hacer, es un lugar, es un lugar, no hay ninguna posibilidad, hubo, a ver un ratito, vos sabés perfectamente que la conductora, primero que tenemos derecho, al igual que todos, a tomar posiciones, en segundo lugar, en segundo lugar, yo fui una de las pocas, porque la verdad que casi hasta en la encuesta, digamos, hay un porcentaje alto de la gente que quería el juicio político a Lugo, eso fue una de las pocas, sin ser absolutamente lujista, como lo compruebo, ¿verdad? Que no me parecía correcto políticamente hacer el juicio político a Lugo ahora. Pero también me parece, Hugo, que vos, que sos un tipo luchador, que sos un tipo que tenés una conducta de izquierda de hace muchísimos años, solamente se acuerde, digamos, de las grandes virtudes de Lugo y te olvides de errores garrafales de Lugo. ¿Por qué te pregunto? Yo cometí un error grave, vos cometí un error, me estás dando un sermón cuando nosotros jamás hemos dicho que es todo lo que hicimos en el gobierno y que es todo lo que estamos en el gobierno. No, pero solamente si está que eso, es imposible. Solamente si está que eso, es imposible. Está bien, pero vos no le podés invitar a alguien de hacer un sermón y no le dejá hablar. No, no se puede. No, no se puede. En todo caso, colocate ahí, colocate ahí. ¡Oye, hiciste el inventario! Y usted, que el senador o el género de Nietzsche se vaya ahí, que conduzca en el programa y discutamos. No, no se hace. No puedo discutir con quien quiera. No se hace lo que está haciendo. No, no, puede dar un sermón y no dejar hablar. Oye, así, ¿no se puede? No, no se hace hablar. ¿Y usted, yo no se hace hablar? Hace cinco minutos he estado en un sermón. Pero vos hablaste mucho más de cinco minutos toda la noche. Ah, venía, yo creo que sí. Yo creo que este escándalo sería espectacular. Espectacular. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Son muy intolerantes. No, vos. ¿Cómo que no? Se le tiene los derechos de los que quieran. Lo que pasa es que no se hace hablar. No, no, no. Todos hablamos igual. Tener derecho de hablar. Nadie discúlpe. Pero vos invitaste a nosotros a hablar. Nos trabamos un sermón hace cinco minutos y no nos dejabas. No, no, no se hace. No, no se hace. No, no. Por favor, ustedes hablaron. ¿Por qué no conocido el programa de Dibutado? No, no. De verdad, después me contestaba de tal manera que es contestante. Digo, yo me hago cargo cuando digo que alguien va a venir. Pero no es un problema que yo, ¿por qué? Pero yo no te cuestiono que usted va a cargo o no. Bueno, y lo que pasa que yo pueda, no pueda ver. Ese no es el problema. Ese no es el punto. La forma de Dibutado, el sermón moralista, el sermón moralista que nos explanta. Es una cuestión moralista. Es una cuestión de conducta. No, no es una cuestión moralista. Yo quiero detectarle a su invitado y dejarle hablar, porque es lo contrario. Si, nadie quiere venir a un debate como este. Es que todos vienen, ¿eh? No sé. Nunca a nadie viene. No, muchas gracias. Obviamente. Nadie. Es una decepción para ir normal. No aparezco en este tipo de debate. No sé. Nadie. Pero de todas maneras, viviendo que no quiere venir también es absoluta que no nos viene. Claro, por supuesto. No me lamento por eso. Ah, bueno. Vamos a una brevísima pausa y sí, vamos a tener seguintes. Yo encima tengo el derecho a hablar, no solamente en mi programa, en cualquier espacio, porque me he ganado el derecho a hablar y expresar mi posición. Yo estoy bien. Y me he ganado. Me he ganado. Y me he ganado con una conducta con una conducta así bastante escara, ¿verdad? Me he ganado con una conducta así bastante escara, ¿verdad? Y no me van a hacer callar ustedes. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. Bueno. Vamos a medir después del tiempo a ver si es necesario. Ya sabes qué le puedes regalar a tu mamá o tu mamá.